Con profunda emoción, las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto, hijo de los mendocinos Lucía Ángela Nadín y Aldo Hugo Quevedo. Así, son 131 los casos resueltos a lo largo de estos 45 años de búsqueda. Es una buena forma de terminar el año, Estela. Muy, muy buena, muy feliz. Yo ayer estaba enferma y hoy estoy sana. Fíjense el efecto de lo que es la felicidad y, bueno, 92 años es mucho, pero me siento más joven hoy que ayer. Había denuncias en abuelas desde hace bastantes años sobre que esta persona podía tratarse de un hijo de desaparecidos. Pero en este caso no hubo manera de contactarlo, solamente conseguíamos los datos de la gente que lo había criado y no correspondía que nos comunicáramos a través de ellos. Entonces, la etapa de acercamiento se dio por concluida y se tomó la decisión de presentar la denuncia ante la justicia. Se demuestra en esa investigación todas las posibilidades de que él se trate de hijo de desaparecidos son muy plausibles por su certificado de nacimiento, por qué no figuraba en el libro de parto, por testigos que decían que el matrimonio no había tenido ningún hijo. Cuando lo cita, él acude inmediatamente y cuando le explica la situación, él inmediatamente se va en persona al Banco Nacional de Datos Genéticos a hacer su extracción. Con lo cual, nosotros suponemos de que había algo en él que podía sospechar, ¿no es cierto?, la situación. ¿Podrías relatarnos un poco su carrera? Sabemos que estudió filosofía, igual que sus padres, esa coincidencia. Sí, eso nos llamó mucho la atención. Más que nada, que justo, no es una carrera tan frecuente y él, por lo que contó, tuvo muchas idas y vueltas y siempre volvió a ese amor de filosofía y letras, que se ve que le tiraba de adentro. Es una información muy shockeante en un punto, pero creo que la recibió bien. Y bueno, fue muy emocionante también cuando le preguntaron desde Conadi si querían ver una foto, él dijo que sí. Y la parte de la foto que le dieron realmente es una foto hermosa del casamiento, una foto a color, que no siempre hay. Y en aquella época a veces hay fotos en blanco y negro o fotos individuales. Acá era la foto del casamiento con familia también que se veían las imágenes. Así que fue un momento muy lindo y creo que muy importante para él haber visto también esa imagen.